Los periodistas y comunicadores independientes presentan dos retos ante la crisis que vive Nicaragua, en donde no hay nada que celebrar en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, dijo el comunicador Sergio Marín. Nosotros tenemos dos grandes retos que enfrentar en este momento. Uno, la desinformación que el gobierno está haciendo de todo lo que tiene que ver con el COVID-19. Aquí la sociedad ha tenido que recurrir a un conteo paralelo y por otro lado, todo lo que la gente nos está remitiendo en cuanto a videos que logran tomar. Ahí les vamos a pedir por favor que hagan un breve relato diciendo desde qué lugar están grabando, cuál es la fecha y que nos relaten verdad qué es lo que está sucediendo. Porque así es que nosotros llevamos un recuento de los hechos, por ejemplo, de la gente que se está desplomando en los barrios, en los mercados, etc. Entonces, el primer gran reto del periodismo ahorita es combatir la desinformación y ser sumamente responsable con lo que se dice en nuestros medios de comunicación. El segundo gran reto es protegernos la vida, asumir todas las recomendaciones de la OMS, asumir las recomendaciones de la Unidad Médica Nicaragüense, de la Asociación Médica Nicaragüense y de los médicos que han estado al frente de la pandemia de manera alternativa, dándonos los consejos que debemos de tomar. En ese sentido, es muy importante para la cobertura periodística el uso de mascarillas y guardar una distancia de al menos un metro y medio, dos metros sobre las coberturas y sanitizar los equipos. Esos son los dos grandes retos que enfrentamos. Además, tenemos que protegernos del asedio policial. El gobierno siempre tiene la intención, y no solamente la intención, ha pasado los hechos, de criminalizar nuestro ejercicio profesional. De tal manera que vamos a seguir dando la batalla, pero esos son los desafíos que tenemos. Cada año, el 3 de mayo, es una fecha en la que se celebran los principios fundamentales de la libertad de prensa. Esta fecha brinda la oportunidad de evaluar este derecho a nivel mundial. La Fundación Violeta Barrio de Chamorro reporta 2.118 casos de agresiones a periodistas en los últimos dos años en Nicaragua. Para Noticias 12, Castalia Zapata.